No me llames más, amor infiel, porque para ti ya no estaré. No me llames más, te descubrí, y ya no hay razón para seguir. Borra mi número de teléfono y olvídame. Borra mi número de teléfono y olvídame. Me duele, me duele tu amor infiel. Borra mi número de teléfono y olvídame. 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 Gracias.